No, ellas, la verdad que tienen eso, una ciclotinia sobre el partido, sobre la calidad de ellas, de su cabeza, a veces están, a veces no están, y mientras no están tenés que aprovechar, y cuando están, obviamente que tenés que jugarle igual, igual, son muy buenas, y bueno, nada, felicitaciones a Vélez, por su partida, eso también. Hay que trabajar este tema de la irregularidad, porque en el partido anterior pasó exactamente lo mismo, arrancaron con mucho dominio, y le dieron aire a Vélez en algún momento, ¿tienen que laburar sobre eso? Sí, sí, la verdad que sí, o sea, los últimos tres campeonatos se trata de eso, o sea, más que nada, poder sostener otro juego, el mayor tiempo del partido, y nada, siempre intentar ser agresivos, porque cuando nosotros somos agresivos no nos puede jugar nadie, así que bueno, nada. Una de las mejores finales que vivimos en la historia, justamente en la pantalla de Deporte B, fue River-San Lorenzo, una final extraordinaria, que siempre está dio lleno, y sobre todo con todos los partidos 3-2. ¿Te imaginás algo similar por lo que mostraban los equipos? Sí, a mí me gusta mucho cómo juega River, es agresivo, es rápido, y nada, creo que va a ser un partidazo para morirse. San Lorenzo en una nueva final, otra vez ya un equipo que está destinado a marcar una era en el goleí femenino de la Argentina. Sí, sí, la verdad que sí, con Mario Vallejo siempre trabajamos en sostenerse más que nada, porque llegar se llega, y lo más difícil es sostenerse en el tiempo, saber que San Lorenzo está en una final, después de cuatro años seguidos, la verdad que me llena el alma de orgullo, y bueno, nada más que amor, amor a la camiseta, amor. Hay mucha gente aquí, hay mucha gente de Santa Fe que seguramente te está esperando algún saludo. No, toda mi familia, que la extraño un montón, que le dije a mamá que no venga porque estaba muy concentrada, y nada, obviamente que le mando muchos besos y que los amo un montón, y a mi nene, mi nene querido que me está viendo por casa. Felicitaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.